Hoy volvimos a la escuela Y más tarde será la graduación de los niños Pero solo si son capaces de superar Todos y cada uno de los grados de primaria Conocerán a los profesores más duros Y los exámenes más difíciles Hasta lograr obtener sus diplomas de graduados Así que dale like a este video y comencemos con El Kinder Digo El Kinder Este es el primer Miguel de Estudios Para los más pequeños como ustedes Y yo soy el profesor Digo, la profesora Panda Emilia Niños, por favor Silencio Niñas, niños Hoy vamos a ver una clase Y tenemos un examen sorpresa ¿Qué? ¿Se come o qué es? Hablando de comida me dio mucha hambre Sí, comida Niños, no Se me caldan Jamás he dado clases a niños pequeños Así que mejor comen y después seguimos con la clase ¿Está bien? A ver, los niños ¿Qué trajeron en sus loncheritas? Aquí traigan mi alquita y mi alquita Qué rico Un banano y una manzana Pero no sé cómo se comen ¿Y yo? Uy, papitas Papu, ¿y tú qué trajaste? Eh, no, no quiero mostrar No tengas tenas, muestra ¡Muestra! 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 A ver, niños ¡No se burlan de papu! ¡Muestra! 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 ¿Quiénes pasaron a primer grado? ¿Quiénes? ¿El profesor de primer grado? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Ah! El profesor de primer grado ¡Mi jugo ha faltado de grado! ¡Bueno, los espero en mi salón! ¡Muestra! ¡Muestra! Igual ya nos falta poco para pasar a primero ¡Muestra pandemia! ¿Qué tenemos que hacer para pasar al primer grado? ¡Muy buena pregunta, Facu! ¡Tendrán que pasar la prueba de eliminar! ¡Un momento! ¡Los colores con pelotas! ¡Cada uno tomará una pelota! ¡Agarra, pues! Y luego, con la pelota que hayan agarrado tendrán que identificar el color en los respectivos baldes ¡Pacu! ¿De qué color es tu pelota? Creo que es azul ¡Qué bruto! ¡Póngale ser! ¡Eso no es azul! ¡Claro que es azul! ¡Tú no sabes tampoco! ¡Cállate! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se me calman! Facu, segunda oportunidad ¿De qué color es la pelota? ¡El plano verde! ¿Ah? ¿Entonces en qué, Valdemar? ¡En este! ¡Muy bien, Facu! A ver, Chubito ¿De qué color es tu pelota? Azul ¿Dónde va? ¡Muy bien! ¿Estrellita? Rosada ¿Dónde va? ¡Qué inteligente! A ver, Sol ¡Amarillo! ¡Eso! Les tengo una noticia importante Todos aprobaron el examen ¡Así que pasan al primero! Un momento, antes de continuar con el primer grado Les recuerdo que estamos en directo todos los días en Twitch Les dejo el link allá abajo en la descripción para que nos vayan a ver Pero primero terminen de ver este video porque no se imaginan lo que pasó en la graduación Este es el primer grado y yo seré su profesor Nando ¿Y por qué hablas tan raro? Porque vengo de Yugoslavia ¿Y eso dónde queda? Esto es clase de primer grado, no geografía Pero solo preguntábamos dónde quedaba ¿Y quién es el profesor? ¿Tú o yo? Tienes que aprender a leer y escribir Y para eso les voy a enseñar las vocales A, E, I, O, I ¡Es todo lo que necesitan! Se va a beber ¡Él! ¡No interrumpan mi trabajo! Espero que hayan aprendido, así que vamos a hacer el examen final Primera lección, la vida te da sorpresa Tengo una caja misteriosa que está llena de letras Tendrán que cumplir el reto de la letra que les toque ¿Ha entendido? Sí Tú serás la primera Una C Sé Sé de comer ojos ¡No! Yo no quiero comer ojos Tu mamá te va a pegar Bueno, sí Lo haré ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Son ojos de gorila Esto está teoroso Yo no quiero comer esto Niña, no seas llorona Voy a probarlo Voy a probarlo ¡Está horrible! No comas eso, bótalo Aprobada Adiós, niña Eso fue más fácil Es tu turno El chocolate ¡Oh! Letra A Tengo una gran idea ¿Cuál? ¿Te gusta el chocolate? A de atrapar dulces Vamos a ver cuántas atrapas con la boca Vamos, niño Casi ¡No! Se ve muy fácil, ¿no? Ahora primero, niño, aprende ¿Sabes qué? Tienes una A Pasaste de grado Gracias ¡Mete la mano! ¡M! Muy fácil Busca más que el plato Me duele la espalda M de malvaviscos Me gusta mucho el malvaviscos ¡Ah, bueno! Te tengo un reto Tienes 10 segundos Para comerte todos estos malvaviscos Si lo logras Pasas de grado ¡Ay, no! Yo quiero jugar también ¡Silencio! Un Mississippi Dos Mississippi Tres Mississippi Cuatro Mississippi Cinco Apúrate, niño ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Y acabas de pasar de grado! Comer es un talento, niña ¿Mi turno? ¡Egre de... ¡Egre de grabar dinero, niña! ¿No? ¿Tú no puedes hacer eso? Bueno... ¡Egre de... ¡Degrodar sobre negocios! ¡No! ¡No! Bueno, ¿sabes qué? ¡Egre de brepumada! Bueno, bueno, ¿sabes qué? Estos niños no saben nada de la vida Bueno, es mi turno Profesor, ya tengo la letra La doble E Me da igual Pero me quiero graduar No me importa, niña Pero... ¡Ya, vete de aquí! Pero... ¡No me importa, niña! ¡Ya, vete! ¡Ya, pasaste! ¡Fuera! Bienvenidos, niños Ya están en segundo grado Y están creciendo súper rápido Yo soy la profesora Mien Y el día de hoy Vamos a aprender demasiado ¡Ay, sí, profe! Entonces, como estoy creciendo muy rápido Ya casi puedo conseguir un novio ¡Mmm! Eso me interesa Estrella está como te gustan los niños ¡Ay, ya! ¡Empeza! ¡Ves! 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 ¿Quién eres? ¡Niños! Él es Luigi Que ha repetido el segundo grado Dos veces En realidad fueron cuatro veces, maestra ¡Y! ¡Muy! 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 Ese niño está más viejo que Don Ramón Primordial ¿Cuántos años tienen? Niños, ahorita no es momento de hablar El día de hoy vamos a aprender sobre el sitio natural Dime, se recuerda que teníamos tarea ¡Ah, soñón! ¡Cállate! ¡Ira, cállate! ¡Mejor, mejor! Niños, esa es la forma de tratar a un compañero Chico, muchas gracias por decirme que hoy había tarea El día de hoy traesle a tus animales favoritos ¡Sí, maestra! Niños, súper bien, muestrenme cuáles son tus animales Yo traes un alecán Y yo un pinotauro Y yo, maestra, pues... ¿Te lo comió el perro? Y yo traes a un unicornio El cocodrilo es el animal más peligroso de todo No es cierto, yo no sabía ser un animal más fuerte No es cierto, es el cocodrilo ¡No, es el pinotauro! ¿Qué les pasa? El elefante es el animal más peligroso del mundo ¿Qué pasaría si te pisa la cabeza, Facu? ¡Ay, no, mi cabeza! Estrella, muestran un sol Pues mi unicornio no es peligroso, pero sí es mágico, mira, puede... Puede volar, tiene mucho brillo Pero los unicornios no existen Yo creo que los unicornios son muy lindos, como tú, Estrella ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Está bonito! ¡No, no, no! ¡Estamos un lindado! ¡Claro, pero sí! ¡Claro, pero sí! ¿Ay, sí! Pero no, 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 no... ¡Maestra Miguel, yo puedo ser su hija! ¡Adópteme! ¡Y yo también, y yo también, y yo también, y yo también! ¿Sabe en qué? ¡Nos voy a adoptarlos! ¡Bien! ¡Bien! Pero no termina el trago. ¡Bien! ¿Y yo también? ¡Nope! Buenos días niños. ¡Buenos días! Mi nombre es Monchis. No Monquis, Monchis, no. Monchis. Monchis la estafelona. Conmigo van a aprender a multiplicar. Raíz cuadradas y reglas de tres. Ya ganamos. ¡Silencio! Si no les gusta la matemática, todos ustedes van a sufrir. Y para que lo sepan, hoy tenemos examen sorpresa. Así que síganme. Oiga Samuel, ¿es tuyo? No, no, no. Ok niños, el examen de hoy consiste en tener que agarrar un número sorpresa que está en este cofre. Después que agarran ese número, tienen que hacer la forma de ese número con su cuerpo entre todos. Veamos que número te sale a tu primero. Número 3. Vamos, no pierdan tiempo. No me gusta mucho, pero lo voy a probar. Cinco. Tocaselo. 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 Aprobado. Vamos con el siguiente número. Cuatro. Tocaselo. Tenemos que pensar. Tú hasta aquí, allá, hasta acá y yo aquí. El ceros. Bueno, esta parte. Muy bien niños, no esperaba mucho de ustedes, pero debo decirles que están aprobados. Alumnos, bienvenidos al cuarto grado. Yo soy Yogi, el mamadísimo. Y hoy va a ser su primera clase de educación física. Profe, ¿y si mejor vas para hamburguesas? Sí, sí, aparte ya es hora de recreo. Sí. No, para pasar al siguiente grado van a tener que superar las pruebas más difíciles que pasé por la Academia Militar. Véngase. Bueno niños, síganme. Este es el mejor ejercicio para ser fuertes y ágiles. ¿Y por qué no nos haces una demostración? Bueno, podría hacerlo. Bueno, estén muy atentos pues. Voy. Ah, no se burlen de mí. Ese es lo que no deben de hacer. Ya, es el turno de ustedes ahora. No. No. No, 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 no. ¡Están aprobados! ¡Vamos! ¡Vamos para la siguiente prueba! ¡Vamos! 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 Bueno niños, ¿por fin quieren pasar al quinto grado o no? ¡Sí! Bueno, bueno, entonces lo que tienen que hacer es imitar los movimientos de mi amigo Peter. ¡Ah! ¡Hola profesor! ¡Gracias por invitarme! Niños, si quieren ser un superhéroe tienen que saber moverse. Imite mis movimientos. Ok, yo lo voy a hacer, mírenme. ¡Ah! Muy bien, pero sigan mis movimientos. Primer paso. Primer paso. ¡Ya! 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 ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Ya! Peter, ¿qué tal lo hicimos? Muy bien, esto parece el multiverso Porque todos lo hicieron perfecto Yo los aprobaría ¿Saben qué, niños? Sí, pasaron de grado Yo me voy a ir a comer Vamos a comer una hamburguesa Hola, niños Antes de pasar a su siguiente clase Vamos a ver cómo se sienten el día de hoy Van a presionar uno de los botones que tienen a su lado Adelante Eso, te doy un abrazo Siguiente Ay, papá Eso, eso Pase para allá Muy bien, siguiente Eso, bro Siga Eso es Muy bien, niños Bienvenidos al quinto grado Yo soy su profesor Girafales Quiero darles la bienvenida Y felicitarlos porque ya están a punto de graduarse Del colegio Pero tienen que pasar la clase de geografía Que es la mía Les voy a entregar un examen Que van a tener que responder en cinco minutos Niños, silencio Niños, silencio Niños, silencio Niños, silencio Hagan silencio, por favor ¿Qué nombre tan tonto lo organizan? ¿Cómo me llamaste, chavo? Digo, celeste Nada, profesor Cuidadito Cuidadito De este examen no se salvan Van a tener que presentar su examen A ver si son capaces de pasar Al sexto grado Pero yo soy el primero No No me importa Tienes cinco minutos para hacer Este examen Comience ¡Hey! No entiendo Esa está para mí ¡Ja! Sí se parece Les quedan dos minutos Se me ocurre algo Le daré diez puntos al que me digan ¿Qué podrá estar haciendo ahorita, doña Florinda? ¡Yo, yo, yo! ¿Qué? Luna, ¿qué tienes que decir? Hacer unas compras Sí Puede ser que esté comprando el café Para que cuando yo la visite Tomemos una tacita de café A ver, celeste No, sí Yo creo que tú te sientes bien ¡Uuuuuh! ¡Ya! Listo Está bueno Nadie tiene punto extra Acá ¡Me lo quiero! ¡Me lo quiero! Tú también Acá ¡Ay! ¡Ay! ¿Te riges tú también? Acá ¡Me lo quiero! ¡Esta es mi clase! ¡Silencio! Esta es mi clase Y yo mando Vamos a ver Si es que lograron pasar Están todos reprobados Se quedan en quinto grado Y los voy a ver de nuevo En este salón No se gradúen Tengo una idea Tengo una idea Miremos la nota ¿Qué es lo que vamos? Sánchez ¡F! 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 S�! ¡F! 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 Adiós Tenemos esto y tenemos una A más. Ahora sí, pasamos. ¿Dónde la vamos? ¡Sí! ¿Cómo estaba? Ni idea, cómo no estaba. ¡Ay, Dios! Bueno, yo creo que bien lo sé. Niños, bienvenidos a la clase de química de sexto grado. Mi nombre es el profesor X-Men. ¿El profesor X-Men no debería ser pelado? No, 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 no. Yo soy un científico loco, pero no sé leer mente. Mis alumnos están a un paso de graduarse. Hasta Chuitos terminará el sexto grado. Para llegar a obtener sus diplomas, tienen que exponer sus pruebas químicas. ¿Están preparados? ¡Sí! Pero pobre Dolan, bien, usted primero. Está bien, Estrellita. Miren esto. Voy a hacer pasta de diente de elefante. Lo primero será añadir clara de huevo. Ok, clara de huevo. Esto es un arte muy preciso. Y así ya tenemos toda la clara de huevo. El siguiente paso es agregar bicarbonato. Solo una cucharada. ¿Dónde está que no huevo, eh? Y luego batimos bien la mezcla. En otro vaso agregamos vinagre. Unos tres cuartos del vaso. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y ahora un poco de colorante. Eso se ve interesante. ¡Brillante! Aquí va de color verde. Perfecto, la sustancia X. El momento ha llegado. Juntamos las dos sustancias. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, niño. Soy primo de Einstein. ¡No, hombre! ¡Es un genio! Sí, nací siendo un genio. Ahora es su turno, Estrellita y Chuito. A ver qué trae. Vamos a hacer nieve artificial. Para eso necesitamos bicarbonato y agua. Lo primero que vamos a hacer es hacer una montanita con el bicarbonato. Esta vez vamos a echar agua. ¡Vamos allá! ¡Ay, sí, por qué no! Mira, profesor, hicimos nieve artificial. ¡Súper! Elemental, mi querida Watson. Claro que iba a funcionar. Están aprobados. A ver, Sol y Fafu, ¿qué traen ustedes? Nosotros vamos a hacer un líquido de mañana. Vamos a necesitar una escena. Un líquido secreto. Agua con colorado. Hay que ir mezclando. Y ya se está creando. Yo creo que ya. Ahí está profesor, es una sustancia no chucunada. Muy bien. ¿Saben qué? Los cuatro han aprobado y están listos para su graduación. ¡Felicidades, niños! Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la graduación final. El día de hoy me encuentro con el sexy, sabroso y rico profesor Nando Huerta. Hola, profesor. Hola. Y el día de hoy gana uno de ustedes. Va a tener su diploma de graduación. ¡Bien! Voy a ir llamando nombre por nombre. Estrella Josefina. Pase adelante por su diploma. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Pintona. ¡Ja, ja, ja! Te vas a morir de hambre, toma. Chuito Bigotes. ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! Que estudió con nosotros. No lo sé, no lo he visto nunca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La última graduada de la tarde y a los demás. Miren, a los demás les vamos a entregar el diploma de una vez indefinada. ¡Ja, ja, ja, ja! El siguiente graduado es Facundo Profundo. ¡Ja, ja, ja! Hola. Hola. Mira, ya está moviendo. Está moviendo. El más graro de la clase. Se acabaron los diplomas y esta promoción 2024, oficialmente niños están graduados. Estoy tan feliz. Principalmente me doy gracias a mí porque los profesores no hicieron nada. Espero que les haya gustado el video, a mí me encantó. Ojo que estamos ahora mismo en directo en Twist Yaya, ahora mismo ve a vernos. Link en la descripción.